Bienvenidos a Borja Caponi Academy BOLOSOS Los bolosos son perros muy muy antiguos y que proceden de una raza primitiva y originaria del antiguo oriente. Se dice que fue Alejandro Magno en el siglo IV a.C. quien los introdujo en Grecia tras la conquista de Persia. Es de ahí donde procede su nombre, de Molosia, una antigua ciudad griega donde fueron muy apreciados. Se utilizaban para cuidar del ganado y para combatir en las guerras. Y los griegos los dieron a conocer a los romanos quienes además de en el campo de batalla los utilizaban en el anfiteatro. Ya sabéis para qué. Y con la expansión del imperio romano se distribuyeron por todos sus territorios. Aunque existen grabados de perros muy similares a los actuales molosos procedentes del arte asirio. Que datan del siglo VII a.C. Y para mí, que seguramente serían más parecidos a lo que ahora podemos denominar pastor de Asia Central. El grandísimo Alabai. Inclusive los antiguos dogos del Tíbet. Bueno, Mastín Napolitano. Mastín Napolitano. Pienso que ha sido uno de los perros que más han exagerado su expresión brutalísima. Todos los pliegues con un montón de humedades. Entrópio. Muchísimo más bajito. Displasia de codo, displasia de cadera. Con sanguinidad brutal. ¡Brrr! ¡Brrr! Me van a dar la noche hoy, lo gatito del celo. Me van a dar la noche hoy. Bueno, pienso que el Mastín Napolitano es uno de los más sufridores de los perros que más han sufrido. Por la eugénesis, por intentar hacer que no sé quién dictamina cómo tiene que ser el perro. Pero creo que ya se ha encargado ya no la funcionalidad, sino la funcionalidad en sí natural de poder saltar, de escalar. Que supongo que los perros son fuertes y lo pueden hacer. Pero muchísimos Mastín Napolitano tienen un montón de enfermedades congénitas. Y bueno, creo que tiene que haber un equilibrio entre esa funcionalidad y esa estética. Y no solo ver la exageración de la estética para que a la gente le encante ver a nuestros perros. Con mucho pliegue, con la cara muy redonda, muy chato, que hace mucha gracia. Hace mucha gracia, pero claramente, para su propio beneficio físico, pues si el perro pudiese razonar no le haría tanta gracia. O sea, era un perro muchísimo más alto. O sea, pensar que esos perros los utilizaban los romanos y mucho posterior. Y hay muchísimos perros de ahora que seguro que se pueden asemejar muchísimo a perros de hace 200, 300, 400, 500 o 2.000 años. Porque al final todas las cabezas cuadradas y grandes, que es lo que se buscaba, pues al final son casi todas muy parecidas. Podéis ver presa ganario, canecoso, molosoides grandes, que casi todos son muy chatos o son con cabezas cuadradas tipo presa ganario. Y que al final tampoco creo que diferenciasen demasiado con muchos perros de ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Borja Caponi Academy. Y hoy vamos a hablar de... Venga usted aquí. Una raza muy particular que se puso de moda hace unos años y que muchísima gente tiene uno. Y llevo un montón de años viendo este tipo de perros que al final son muy fuertes, aunque son pequeñitos. Es el... El Pimpinelo. No, me he equivocado. El Pimpinero no es. No es. El Pimpinero no es. El... Este... No. Este tampoco es. Espera. Aquí. Ah, eres tú. Vamos a hablar de una raza muy particular. Ya todos lo estáis viendo. Lo habréis visto de la miniatura. Vamos a hablar del Bulldog francés. Es bueno, malo, caracteres, cómo se comporta, es agresivo, es muy fuerte, es dominante, es sumiso, es tranquilo. Vamos a contarlo en este vídeo. Soy Rocky, hoy vamos a hablar de ti, si eres malo. Empezamos. Vamos a hablar de una raza que todo el mundo se piensa que es una manta, lleva últimamente un montón de mensajes, un montón de llamadas. Me he comprado, además, o lo he adoptado, me he comprado este perro y yo pensaba que era así. No nos hace ni caso, se nos escapa, se me pelea en el parque, no lo puedo controlar, pesa más de 40 kilos. Y encima, lo peor de todo es que incluso nos muerde y nos ataca hasta nosotros, nos desafía hasta nosotros. ¿Y por qué? Evidentemente por no entender la psicología carina. Como siempre digo, esto no es un tutorial, ni es un libro, ni es un truco. Menos aún un libro de instrucciones. ¿De qué raza vamos a hablar? Lo habéis visto en la miniatura ya. Del Labrador Retriever. Empezamos. En la actualidad, diferenciamos numerosas razas de molosos, clasificadas en molosos de montaña, molosos de tipo dogo, y también hay molosos de talla pequeña. Todos ellos caracterizados por tener una constitución fuerte y musculosa. Mandíbulas poderosas, gran cabeza y hocico corto. Y esperando estamos todos, esperando esta nueva ley que van a sacar sobre la tenencia de los perros PPP. De los perros potencialmente peligrosos. Que yo los denomino perros potencialmente potentes. Espero que esta ley tenga sentido de una vez. Y controlen tanto a los genotipos de los perros como a los genotipos de los seres humanos. Más allá del fenotipo, o sea, la parte física del perro. La parte estética. Lo importante de todo esto es ser responsable y educado con los animales y con el prójimo. No molestar a los demás. En definitiva, hay que ser educado. Si tú lo eres, el perro, por supuesto que también lo será. Sí, bueno, es un perro que si lo sabes llevar, es un perro magnífico, es un perro gracioso además, que tiene esa ligera conciencia. Yo con Rocky nos llevamos muy bien, ¿verdad? Rocky, dormimos juntos, se me pone toda la noche aquí encima de mi pecho. Duerme en mi pecho, entre mis pechos. Y bueno, es un perro que si tiene, porque se duerme aquí, si tiene y ya está romcando. Bueno, esto todo te puede provocar la incitación a uno mismo, su vida de oxitocina. A mí me hace gracia, me mondo con este bicho, me mondo muchísimo, me hace muchísima gracia. Y él sabe que cuando pone caras, sí, ponen caras, por eso hay que entender todo el amplio espectro de la cabeza. Y si tú cambias, el perro automáticamente se da cuenta que haciendo esos sonidos y estando en este estado de ánimo, yo voy a estar más placentero, voy a estar más simpático, ¿vale? Esas emociones primarias, primitivas, que es estar más contento o más enfadado. No hay más elaboración abstracta. Entonces es muy importante entender bien la mente de los perros. Ya sea un bulldog francés, ya sea un rottweiler, un bulldog american, o sea, ¡Tarraca, aquí! O sea, una galga que está siempre observándome a ver lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Que sí, hay muchísimos casos de bulldog francés a lo largo de mi vida que he rehabilitado y que he enseñado a sus dueños cómo hay que entenderles, cómo hay que comportarse para dar la vuelta a la tortilla. Y sí, me he encontrado muchísimos casos de bulldog francés súper agresivos, súper dominantes. Ya lo podéis ver en uno de los casos del programa este antiguo que pone en la oficina de semana de 8 a 10, que salgo yo hace 15 años. Sí, había un caso, incluso dos, de bulldog francés. Y en uno de ellos, este blanco y negro, mordía muchísimo. ¿Por qué? La sencilla razón de dejar que el perro haga todo lo que le dé la gana, no saber cómo aplicar las reglas y los límites y convertirse en su dispensador de todas las feromonas y también de la comida. El perro, con un genotipo del carácter dominante, en ese mismo momento, 4, 5, 6 meses, el perro ya sabe cómo puede dominar, utiliza la agresividad como herramienta para poder salirse con la suya y desde ahí empiezan los problemas. Y muy graves en muchas ocasiones. Sin más dilación, vamos a hablar del labrador. El labrador, como todo el mundo piensa y todo el mundo ve también por los perros de los cierros, de los invidentes, pues piensa que un labrador va a ser una manta, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Pues va a ser una manta, va a ser un perro de alfombra. Además, bueno, tener un perro de alfombra, por cierto, a eso me compro una alfombra, ¿no? A lo largo de mi vida, en mi trabajo, muchísimos labradores y golden que llevan de nacimiento un genotipo dominante y que si no entendemos bien de perros y no sabemos crear la estructura, ni la regla, ni los límites, pues evidentemente, cuando el perro cumpla la madurez sexual, de 7 meses a 14 meses, el perro va a dar un cambio radical y luego nos llevaremos las manos a la cabeza y nos tiraremos de los pelos. Ah, yo pensaba que este perro era una manta, me ha salido mal, me ha salido loco y ya, desde ahí empezamos a pensar, en muchos de los casos, en incluso regalar al animal. Hay labradores sumisos, labradores dominantes y un amplio espectro en toda su perronalidad del individuo, al igual que hay todo tipo de razas, rottweilers sumisos, yo he conocido a rottweilers como ovejas, he conocido a rottweilers superdominantes y en todos los casos hay que aprender de perros porque hay que saber tratar al dominante y hay que saber tratar al perro más sumiso, con menos determinación, con menos temperamento, con más temperamento. Por eso, como siempre digo, si quieres a tu perro, aprendes lo que piensa, porque si no, al final, lo único que vas a conseguir es que la simbiosis se vaya al garete y quien al final paga todo el pato, pues es el animal, porque en cuanto al perro, sobre todo, se enfrenta a nosotros, ya empieza a enfrentarse a nosotros, al final el animal, ya sabemos dónde va a acabar. Fuera, la perrera, la protectora o a saber dónde. Entonces, bueno, yo creo que debe de haber un equilibrio entre la estética y la funcionalidad y pienso que nos estamos pasando en exagerar toda la expresión del animal para poder vender al público. Eso se trata al final, ¿no? Que sí, que guardará rasgos de defensa, sí, pero pienso que el Mastin Napolitano ha sido uno de los grandes perjudicados. También el Basset Hound, al ser un perro tan bajito, sufre mucho de columna, sufre mucho de tener tanto peso y las patitas tan cortas, aunque son muy fuertes, pero que podemos ver muchos Basset Hound con las manos abiertas. O sea, creo que estamos jugando a ser dios y creo que nos estamos pasando, ¿no? Ya que los perros tienen los genes en tándem, es el único ser que tiene tantísimos genes en tándem con tantísimas repeticiones, ya que un perro puede ser, pues, como Jackie o como Rojo o como Lucas o las orejas para abajo, para arriba, chatos, hay un montón de variedades. Los genes de los perros se moldean brutalísimo, ya que podemos ver que un cerdo siempre es un cerdo, por mucho que tenga el perro rizado, un poquito más grande, un poquito más pequeño, siempre parece un cerdo, una vaca, un caballo, pero ¿qué tiene que ver Rocky con Jackie? Es el mismo animal. Hay una gran diferencia en su fisiología, tanto del cráneo como de los huesos, claramente de su fenotipo, todos sus genotipos internos, ¿no? Pero creo que en el caso del mastín napolitano, si podemos recordar un mastín napolitano de hace 20, 30, 40 años, y vemos un mastín napolitano de ahora de superbelleza, de hijo de campeones, podemos ver la grandísima diferencia. Entonces, al final, nos acostumbramos progresivamente a ver todas las exageraciones de los perros, que, bueno, al final sufren los perros con sanidad, problemas de piel, problemas de oído, problemas de ojo, problemas de codo, de articulaciones, problemas de corazón, o sea que, bueno, hemos sacrificado toda su movilidad y toda su parte del trabajo para tener perros estéticamente, entre comillas, a quien le guste, perros más bonitos. ¿Qué importante es entender el genotipo del carácter? ¿Y por qué? Porque se nos antoja siempre el perro por el color, por la estética, por el fenotipo, por sus colores, por su belleza, por su fisionomía, y dejamos a un lado el genotipo del carácter que es lo más importante. ¿Cómo se aprende? Bueno, pues eso sí ya es más complicado de entender, lo podéis ver en muchos vídeos que pongo de cachorritos jugando entre ellos o con su madre y ya no de perros adultos. Para entender bien el amplio espectro del genotipo del carácter y cómo son cada uno, pues evidentemente tenéis que venir y aprender a haceros un curso, dos, tres, cuatro días, un mes, de lo que queráis. Es muy importante tomarlo en serio y no pensar que el perro es un artículo de moda porque luego llevamos los disgustos, ¿no? Luego es muy importante con este tipo de perro de presa que por muy graciosito que lo veáis tiene una boca muy potente, tiene unos meseteros muy poderosos y si le enseñamos a agarrar y a tirar y a morder y a hacer presa pues vamos a multiplicar por mil las ganas de agarrar y de morder y en un momento dado lo puede utilizar en nuestra cotla. No es ninguna broma, la gente tiene mucha manía de verdad a picar al perro, a motivarle demasiado y si encima el perro es dominante de nacimiento pues vamos a multiplicar por 20.000. Por eso, ¿podéis tener un muleo francés? Pues claro que sí. ¿Os gusta blanquito, vaquita o negrito? Pues claro que sí. Pero antes, es recomendable entender de perros y sobre todo saber qué es el genotipo del carácter, qué es su perronalidad de nacimiento y así encima nos dejamos llevar por el corazón y no la cabeza, como siempre digo, cabeza y corazón, si lo hacemos al revés y nos dejamos llevar todo por el superamor del perrito y no sabemos autogestionar nuestro subconsciente y vamos como locos, pues vamos a jugar a la ruleta, a lo mejor nos sale un perro muy sumiso y puede parecer que es muy fácil llevarlo o puede tocarnos un perro muy dominante y al final tener problemas serios y muy serios y muchos casos de agresividad extrema y si te muerde un perro de estos seguro como no Rocky que hacen mucho daño más de lo que creéis y volviendo al tema de los molosos de arena son tan fuertes que hay que estar muy preparado para tener uno ya que su fuerza es tan brutal que si no tenemos el control nos va a arrastrar de la correa sí o sí por eso hay que tener ese punto de adiestramiento orgánico para que el perro nos haga un caso brutal y a la perfección yo he tenido un Bull Mastiff durante mucho tiempo y os puedo asegurar que era como un bloque de cemento pueden ser muy nobles y a la vez muy testarudos por eso tenemos que empaparnos de sabiduría tenemos que entender la psicología de los perros a la perfección y así nadie saldrá perjudicado y como ya os podéis imaginar estos perros tienen mucha mucha guardia del territorio en sus genes si quieres tener uno aprende como Dios manda además estos perros son muy delicados por su gran tamaño y ya sabéis que pueden sufrir la dichosa torsión de estómago así que no hagáis correr al perro después de comer su metabolismo es lento así que si no queréis que engorden darles buenos paseos y la comida y la comida justa siempre sería recomendable que viva en espacios grandes y no en un apartamento también también es muy importante que pisen en tierra que pisen en tierra durante mucho tiempo cuando son cachorros y así construirán sus huesos mucho más fuertes y no tenderán a abrirse de manos también es muy importante no hacerles agresivos no malearles dejarles tranquilos y que su propio instinto sea el que actúe cuando necesiten hacerlo un perro moloso maleado y desequilibrado puede ser un arma puede ser una máquina de morder imparable tanto contra perros como contra humanos también es una realidad que si no entendemos a los perros y tenemos un perro enorme y su genotipo tiende a ser dominante y además le tratamos antropomórficamente y además no tiene reglas desde cachorro y le damos el cariño de una manera equivocada que suele pasar en la mayoría de los casos estos perros van a tender a ser muy dominantes ya que van a proteger su tesoro humano constantemente Labradores no penséis que el labrador es una manta algunos son una manta otros no son una manta otros pueden ser totalmente dominantes y si encima no sabemos la mente del perro bien vamos a amplificar por 20.000 su dominancia en un perro sumiso podemos amplificar también con un perro medio un 4-5 50-50 ni muy dominante del todo ni muy sumiso del todo podemos hacer que como nosotros estamos inseguros si el perro va a tender a protegernos el perro puede entrar en pelea puede entrar en combate en batalla cada vez que sale al parque cada vez que sale a la calle es un perro fantástico que seguro que conserva en sus genes mucha tenacidad y mucha guardia aunque siempre es muy importante diferenciar el genotipo del carácter ya sabéis que a pesar de la raza hay individuos más sumis o más dominante y una escala de jerarquía muy amplia en esa misma encamada pero bueno vamos a dejar de jugar a ser dios vamos a equilibrar la balanza mi mensaje es que tengamos el perro que tengamos ya sea un moloso o no tenemos que aprender su mente desde que el perro entra en casa ojalá algún día se ponga de moda aprender de perros y no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta tengamos el perro que tengamos hay que aprender de verdad y aún más teniendo un perro de raza brutal ya sea un togo de burdeos un fila brasileiro un mastín napolitano un presaganario un american bulldog un kangal un pastor de asia central tengamos el perro que tengamos y aún más un perro de raza brutal y también con sus hibridaciones vamos a aprender nada más entra en casa no esperes a tener los mal llamados problemas de conducta y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos excusatio non petita accusatio manifesta a tu perro a tu perro esta el åp pero tu perro Gracias.